El Palacio Real de Madrid es el más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Además, es la residencia oficial de los Reyes de España. Puedes llegar prácticamente desde cualquier medio de transporte. Lo más habitual y fácil es caminando. Quedas justo enfrente de la Catedral de la Almudena. Además, ofrece entradas gratuitas los jueves con acceso de 17 a 19 horas. Siempre debes mirar el calendario en su página web. En las zonas al aire libre puedes realizar fotos y videos. Una vez adentro, ten cuidado con las zonas en donde no puedes ni mostrar el teléfono. Te dejo más información en la descripción.